¿Sabíais que hoy es el día de Internet? El día de Internet se celebró la primera vez en España en octubre de 2005. ¿Por qué se celebró el día 17 de mayo? El día 17 de mayo era el día de las telecomunicaciones y la ONU quiso unir el día de Internet con el día de las telecomunicaciones. Hoy en día no sabríamos vivir sin Internet. Por ejemplo, debido a la situación que estamos viviendo hoy día con el COVID-19. Podemos mantener el contacto con nuestros familiares a través de WhatsApp, Zoom, etc. En un artículo de prensa que leí hace poco, se indicaba que Telefónica había registrado un recibimiento en su tráfico de Internet equivalente a todo el año pasado. Pero, ¿sabemos cómo nació Internet? Fue en los años 60 en el MIG. La prueba consistió en mandar un mensaje de lobby, pero únicamente llegó a LOG. La red se cayó debido a la gran cantidad de datos que se envió con la letra G. Otro símbolo vinculado a Internet es la ROGA, que apareció en 1917. Su creador fue Ray Tom Wilson y lo utilizó como signo de uso comercial para distinguir el nombre de una persona del lugar donde estaba. Otro aspecto típico también de Internet es el SPAN, que son esos correos que recibimos muy molestos de publicidad. Pues bien, el SPAN nació en 1978, cuando un responsable de marketing de Digital Equipment Corporation, DEC, envió un correo electrónico con publicidad de uno de sus ordenadores. Otro elemento muy utilizado en el día de hoy son las cámaras web o webcam. Según cuenta la leyenda, fue en el año 1993, cuando apareció la primera y su uso fue para vigilar una máquina de café. Alguien en esa empresa no estaba reponiendo el café que gastaba. Tras una serie de curiosidades sobre Internet, deciros que en abril de 2020 hay más de 4.500 millones de personas que usan Internet, lo que representa casi el 60% de la población mundial. En un minuto suceden 3,8 millones de búsquedas en Google, más de un millón de accesos a Facebook, más de 4,5 millones de visualizaciones en YouTube, más de 180 millones de correos. ¿Qué podremos llegar a hacer gracias a Internet en los próximos años?